Muy buenos días hermanos cristonautas, mi nombre es José Rivera de Honduras, gusto saludarles. El día de hoy quiero compartirles la lectura del Evangelio de Marcos del capítulo 12, versículo 13 al 17. Y aquí el texto bíblico lo que Marcos nos menciona es que le enviaron algunos fariseos y algunos de los servidores de Herodes, entonces lo enviaron donde Jesús para cuestionarlo y ellos, y a la vez, tenderle una trampa a Jesús. Ellos le preguntan a Jesús de que si es legal el pagar los impuestos al César. Y Jesús, en su sabiduría, él les pide una moneda y cuando les pide la moneda, se la traen y él les dice que ven ahí. Y ellos le responden que miran la imagen del César. Entonces Jesús, con su sabiduría, le responde que le den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Todo este texto bíblico que les acabo de resumir, pues me llama la atención dos cosas. La primera es cómo reaccionamos nosotros cuando nuestro prójimo o alguien de la iglesia o alguien de no conocido a nosotros viene y se nos acerca y cuestiona nuestra fe. ¿Cómo actuamos en ese momento? ¿Actuamos impulsivamente o actuamos como lo hizo Jesús? Con mucha sabiduría, con mucha paciencia, para saber qué responder. Y responder desde una manera tranquila, con el Espíritu, como lo hizo Jesús. La otra también es Jesús en esa respuesta que le da a los fariseos y a los otros servidores de Héroes que estaban con él. De los deberes como ciudadanos que tenemos, que también hay que cumplir con nuestros deberes y nuestras funciones como ciudadanos. Y aquí también la cuestionante de si yo como ciudadano, como persona, desde mi rol, en mi trabajo, en todo lo que me desempeño, si cumplo con mis deberes como ciudadano, como debe ser, o trato de evitarlos. Los invito, hermanos, para que ingresen a las plataformas de www.cristonautas.com y www.fundacionpanet para que ahí en esta plataforma ustedes puedan entrar y profundizar un poco más acerca de todo este texto y también puedan seguir reflexionando y meditando sobre el Evangelio del día de hoy. Nos vemos, un gusto saludarles y que Dios se les bendiga. Gracias.